Viernes 13 de noviembre del 2017, el día que le entregaron la estrella a Selena Quintanilla en Hollywood. Buenos días, me encuentro donde va a ser de balada la estrella de nuestra querida Selena. En unas horas la gente ya está llegando y aquí le muestro a un cel fanático llamado Isaac. Hola cel fanáticos, ¿cómo están? Isaac Flores de Houston, Texas. Solts5.5 en Instagram, aquí estamos esperando un momento tan esperado. Me da mucho gusto, van a estar todos los dinos aquí presentes. Ayer me encontré con Suzette en el paseo de Hollywood. También pude pasar un buen rato con Chris. Aquí van a estar todos presentes, estoy bien, bien contento. Aquí nomás esperando un momento. Nos llegue a las 7 y media de la mañana y es mediodía, el evento es hasta las 6 y media. Pero, pues aquí vamos a estar esperando. Saludos a todos, Gene. Nos vemos pronto. Voy a llevarlos a donde está haciéndose la fila para poder entrar al evento a las 6 y media de la tarde. Ya que la seguridad nos está moviendo de este lado donde está la estrella. Porque estamos destruyendo el paso del enficio. Eran las 11 de la mañana y la gente ya estaba haciendo fila. Por tal razón nos tuvieron que mover de este área a la esquina a mano izquierda para comenzar a hacer la línea. Faltaban 7 horas y media todavía para el evento y ya había muchísima gente esperando ocupar un lugar para poder estar ahí presente. Aquí en la esquina, la mano izquierda, iniciar la fila. Son las 11 de la mañana y aquí están los primeros. Ocupando su turno para poder estar presente en este gran evento. Y aquí inicia la fila. Desde las 7 de la mañana aproximadamente empezaron a llevar. ¡Hola! ¡Muy bien! 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 ¡Page Towel! ¡It's gonna look back in the tree! ¡Muy bien! ¿Vis complètement online? ¡Live! ¡Facebook! ¡Je me la gran deピ scripts! 1, 2, 3 3, 2, 1, 0 Este es el mejor reflejo del amor a Selena En asientos de fanáticos se dan cita para rendirle el tributo Este es el mejor reflejo del amor a Selena En asientos de fanáticos se dan cita para rendirle el tributo hoy en su día Que quedará aquí en los ángeles un totalizado de los siete de recuerdo A una de las mejores reflejas de la verdad En los ángeles a llamar Selena Como la flor, como el amor Mira dices tú, se llama el chino Va otra vez que se se rime, venga va Ese quedó bien pero de respaldo Hola, hola, ¿cómo están todos? Nosotros estamos aquí en Hollywood Aquí esperando a la relación de la estrella De nuestra querida Selena, la reina de todos Estamos muy felices, muchísima gente aquí ya en línea Y esperando este gran momento Yo creo que un rato más llega la familia Quintanilla Y toda esta gente que también viene a acompañar a Selena Pero miren, podemos darles una vista de que lado, como está Hermoso el lugar Todo para este magnífico evento Y pues mucha gente aquí, mucha gente que viene de todos lados Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, yo soy Aisha Everything, sí, por Selena Selena She's in love Y allá también Mi amiga Otras amistades Selena Mi amor 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 Pero Ay como me duele So, everything por Selena La próxima , porque Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bye. 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 ¡Wow! ¿Qué es el nombre de Krispies? Todo, todo, todo ¿Qué es el nombre de Krispies? ¿Qué es el nombre de Krispies? ¿Qué es el nombre de Krispies? Todos con sus labios rojos claro como buena como el símbolo de Selina Claro, muchos compraron también muy bien Selina el día que lo traen en la mano Es impresionante los filas Es súper impresionante pero todavía falta más tiempo faltan dos horas y media para que llegue el momento que todos estamos esperando ver a toda la familia Quintanilla acomodando la estrella era una tarde muy bonita para todos los que son fanáticos de razón de Selina y pues ya, nos despedimos mando muchos besos a todos y también acá a la otra persona que está por allá del otro lado viendo todo este video también gocen con nosotros esto también ok es friday es friday no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está llegando Eddie Quintanilla, el hermano de Selena Y aquí está Suzette Quintanilla, hermana de Selena Que se acerfó con ninguno de nosotros para tomarse sed Si gustas mirar la ceremonia completa Aquí al final del video aparecerá el link para que puedas mirarlo Gracias